Es decir, dije que no hay gobierno, entonces iba a decir, no, que no. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Este coche nos acompaña Juan Antonio Pérez Rodríguez. Delegado de la Caballera Trasgrudo de la Independencia Nacional de Aten. ¡Bravo! Pabel Hernández, Cíntico del Honorable Ayuntamiento. En representación de Ricardo Villarreal, Presidente Municipal de San Miguel de Allende. Nos acompañan también los regidores... ...M. Martínez. Luz María Gutiérrez. Manuel Rosas. Oscar Mendoza. Escuchemos las palabras de bienvenida del Regidor del Honorable Ayuntamiento, Jaime Martínez. Justamente, hace 206 años, en este lugar, inició ese movimiento que marcara la historia de nuestra nación. Justamente, hombres...